Saltillo y Coahuila están tranquilos gracias al trabajo de todos, afirmó el general comandante de la Sexta Zona Militar, James Pedro Lojan Iturburo, quien dijo que seguirán trabajando para mantener la paz. Y sobre la fuga de Joaquín Guzmán Loera, dijo que hay todo un operativo para evitar que entre a Coahuila. No podemos evitar que ande por aquí, podemos evitar que entre. Desde el principio, como ya lo he manifestado, hubo una reunión inmediatamente al otro día aquí en el aeropuerto de Ramos Arispi, posteriormente en Parras de la Fuente, con el señor gobernador, para tomar medidas adicionales para evitar justamente aspectos atípicos dentro de la entidad. Afirmó que se está cuidando el límite territorial del Estado. Seguimos trabajando en estrecha coordinación con las autoridades estatales a través de un despliegue permanente y ese despliegue se moviliza en función de alguna necesidad, pero mantenemos un despliegue permanente en todo el límite este del Estado. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.